este vídeo es algo no pero la novedad es a partir de hoy abril hasta el anda y pues en aprovechar al damos y va a salir un por sí aporte cuento por ejemplo tendrían que explorar la tienda en pocas palabras pero para un ejemplo hay un gran descuento esta semana así que la buenas tardes gracias